Pero yo me sentiría súper ridícula diciendo eso, porque me sentiría como en una película, no sé, así como muy porno. Y es en el tema de la intimidad. O sea, aquí está donde ustedes quieran compartir, ¿eh? No quiero que vayan a sacar acá el como quieran. Aquí estamos open minds. Pero en el tema de la intimidad, a mí siempre me ha llamado la morbosidad. Yo creo que es más que morbosidad, que curiosidad. Morbosita. Morbosa, cochina. Es que cuando uno está en eso, así cuando uno está en su mejor, así acá, sintiéndote como las sombras de Grey. O sea, en serio, ¿cómo hablan? O sea, en serio tienen que decir como, no voy a decir una palabra porque si no aquí me van a ver en YouTube. Voy a decir, ay, esta estuvida está hablando de cosas cochinas. Cancelada. Cancelada. Pero así como de, estás en ese momento, no sé qué palabra se me saldría en inglés o lo tendría que decir en español. Astrid, ¿tú qué onda? O sea, cuando estás con tu marido, ¿hablas en inglés más que en español o cómo? ¿Cómo es esta situación? Sí, es en inglés. Si sabes qué es, yo creo que cuando estaba pensando eso, dije, seguro a él le encantaría porque él está obsesionado con la televisión en español, le encantan las telenovelas más que a mí. Yo creo que, pues ahora que lo estoy pensando, yo creo que le encantaría que fuera en español, pero no lo es. Es en inglés y claro, obviamente las palabras, ya sabes cuando, la palabra que creo yo y lo he visto con muchos latinos que se nos, que siempre la cruzamos, aunque estemos hablando en inglés, que dice so, o cuando hablas español dices a veces so. Y cuando hablas en inglés, yo digo mucho, pero, 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 o sea, veo que hay muchas, es una palabra que como que nunca se me sale, pero, es decir así como, no, espérate. Y ya sabe el que, espérate, pues hang on, pero, espérate. ¿Cómo? Esa creo que esa no puede ser en inglés, en esos momentos, yo creo que de pasión, es decir, no, a ver, espérate, espérate. Espérate tranquilo. Aprenda de esa, hold on. La palabra, la, y claro que no se puede decir, pero, y sí así, tal cual, como, para todos, para, para, para todos los morbosos, f, u, mi, si me dice, y creo que todos. Es la que yo pensé, pero yo me sentiría súper ridícula diciendo eso, porque me sentiría como en una película, no sé, así como muy, muy porno, o sea, hay como que yo sentiría como que, qué raro es decir esto, pero, ok, let's do it, ¿no? Así como que, bueno, para hacerlo muy bilingüe. Pero sí, ah, ok, muy bien, me gusta, me gusta, y tú Sebastián en inglés, obviamente, o en, o en Sofía, Vergara. En, en los dos, de hecho. Sí, en español. Precisamente porque mezclo siempre español y inglés dentro de la conversación. Entonces, también, o sea, no, digo que sea 100% español, porque no lo es, pero sí mezclo cosas en español. O sea, a veces dices, uy, sí, qué rico, o cosas así. Ándale, sí, es una buena palabra, esa es una buena palabra. Esa es una buena palabra que se puede decir al aire también. Entonces, sí, como que cuando ya llega un punto en el que la otra persona entiende lo que estás diciendo y llega el momento, la verdad, sí, es como que, como que se sube el nivel. Sí, yo creo que. Es en ambos idiomas. Más inglés que español, sí, pero cuando pasa en español, sí, es chévere. Puntos, puntos más para ti cuando pasa en español. El novio, el novio, así, punto más para ti. Y tú, Yuli, digo, no quiero que me digas mucho porque no quiero picturear. No, porque aquí ya es usted. Hermana. Aquí ya es too much information. Too much information. No, no quiero saber. Pero igual que Sebas, igual aquí lo voy a dejar así breve, igual que Sebas, este, igual es el, y, 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 curioso porque también cuando. Y él te dice palabras en el idioma. Este, perdón, ¿cómo? Él te dice palabras en su idioma, ¿no? No, fíjate que no. En algún momento, este, sí, o sea, sí llegamos a conversar acerca de, oye, a ver, ¿cómo se dice esto en tu, en tu idioma, no? O, ¿cómo se dice esto? O existe el mismo significado en español que en inglés, que en, en, en persa. Y estábamos como de, o sea, ah, bueno, o sea, como que lo entendimos, lo, lo platicamos, pero no, no sé, como que el, el spanglish está más, este, más. Más ad hoc. Más ad hoc, sí, 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 más. Me gusta. Muy bien, gracias, Julieta, no quiero saber más. Marce. Ya está ahí. Bueno, yo voy a decir que en general es inglés, pero sabes que acá me quiero detener, porque cuando yo empecé a salir con Matt, yo no tenía idea de toda esta información, o sea, porque de verdad es un tema. ¿Cómo tú, por ejemplo, le hablas un poco más íntimo a alguien y no te lo enseña nadie? Te enseñan a cómo hablar con gente, cómo ir a un hotel, cómo ir a comprar, cómo ir a comer, pero nadie te enseña cómo relacionarse un poco más como en la intimidad con una pareja. Me di un montón de series, busqué, casi no hay videos de gente que te digan, por ejemplo, cómo se dice que algo me gusta, algo no me gusta, no sé, más allá del FU, no hay algo como, porque también me acuerdo un capítulo de Friends, donde una chica le decía a Ross, háblame sucio, y el tipo le decía cualquier cosa, así como, quiero que te quites la ropa, no sé, nada. Entonces yo no quería, además que uno tiene esa sensación, me siento que si digo esto, va a ser como una película porno. Si digo esto, ay no, qué vergüenza decirlo. Entonces es un tema. A mí me ha costado un poco soltarme, de hecho me cuesta hablar, porque me siento como sobreactuado. Exacto. Y digo, y si a lo mejor le estoy diciendo algo que en verdad no es sexy, o si le estoy diciendo algo que en verdad suena más como un término científico, entonces me da como un poco de miedo. Un tema muy educacional, es más que sexy. Ay, si no puedes utilizar Google Translate. Claro. No, porque ahí dicen, no. Y es un muy buen tema este, deberíamos hablar con la educación de Nueva Zelanda para que pongan un capítulo de intimidad, inglés para la intimidad con cualquier personaje, y sí es cierto, porque eso también es algo que ustedes tienen que tener muy claro, porque igual imagínense diferentes culturas, diferentes ritmos, diferentes todo, y sí tiene que haber una claridad para que no vaya a haber ahí sustos. Dice Fabiola, saludos Astrid de tu hermana favorita en Fangas, dice. Y aquí también está escuchando todas las intimidades de Astrid. Dice, Marce, ¿ya tienes algo nuevo para probar con tu marido? Háblale en español en la segunda edición del programa, contás cómo te resultó. Sí, oigan, ahorita Valentine's Day, hoy tienen todos que hablar en español para que les vea súper bien. Dice, es lindo escuchar palabras en tu idioma. Exacto, sobre todo cuando ellos se dan nuevamente el interés, ¿no? O sea, cuando ellos también se dan el interés de sorprenderte con palabras tuyas, tanto en la intimidad o como en algo bonito, eso es súper, súper bonito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!